Porque sí, es verdad, ayer el plantel de Barcelona fue licenciado por parte de Ariel Ola en dos semanas para que se vayan de vacaciones y un poco refresquen piernas, ánimos, etc. Y cinco futbolistas del plantel que fue parte de este primer semestre fueron informados sobre las pocas oportunidades que tendrían si se quedan en el equipo. Por lo tanto, se les dijo que no estaría mal buscarse la continuidad en otro lado. Cinco futbolistas con los cuales Ola no cuenta de aquel plantel que acaba de cerrar este primer semestre.